Hola amiguitos, hoy estaremos hablando acerca de los verbos. Los verbos son palabras que indican una acción o un sentimiento en una persona, animal, planta o cosa. Entonces, podemos decir que un verbo es una acción. Otra vez, el verbo es una acción. Repite conmigo, verbo es una acción. Entonces, si hablamos de los verbos, recordamos que son palabras que indican una acción o un sentimiento en una persona, un animal, una planta o una cosa. Practiquemos juntos. ¿Listos? El niño salta. La niña duerme. ¿Qué hace la mamá? Come. Ella ama. La chica. ¿Qué hace la chica? Baila. ¿Y la niña? Lee. Muy bien. Un animal. ¿Qué hace el animal? Corre. El cerdo. El cerdo. ¿Qué está haciendo el cerdo? Come. Recuerda, un verbo es una acción. El oso. ¿Qué hace el oso? Duerme. ¿Y el perro? Camina. ¿Qué hace el pájaro? ¡Excelente! Él canta. ¿Y el árbol? ¿Ves? ¿Qué hace el árbol? ¡Crece! La planta toma agua. Está tomando agua. Las hojas. ¿Qué le está pasando a las hojas, amigos? Caen. La bombilla. La bombilla. Prende. ¿Y el carro? ¡Wow! ¡El carro corre! El barco. Flota. ¿Y la puerta? ¡Veamos! ¡La puerta abre! Muy bien, amigos. Recuerda, los verbos son palabras que indican una acción o un sentimiento en una persona, animal, planta o cosa. ¡Sigue aprendiendo! ¡Hasta luego, amigos!